Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Lucero para los que aún no me conocen y si ustedes son nuevos por aquí, pues los invito a suscribirse. Por aquí abajito les va a aparecer un botón rojo que dice suscribirse. Pequen ese botoncito y ustedes quedarán suscritos a este canal. También los invito a activar su campanita de notificaciones para que así sea un poquito más seguro que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video y si no se quieren perder de nada, de nada de lo que yo les comparto por mis redes sociales, pues los invito a seguirme por allá. Por aquí les van a estar apareciendo. Me mantengo un poquito más activa en Instagram. Así es que, ¿qué están esperando? Vayan y síganme por allá. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a estar abriendo esta cajita que es una caja misteriosa de Lluvia's Place. Si no me equivoco, esta tuvo un precio de $18 y contiene tres artículos. Sí me parecía que te aclaraba que traía una paleta de sombras y un producto para los labios, pero no te especifica ciertamente qué productos serán. Me imagino que pues puede variar en cada una de las cajitas. Y pues bueno, lo primero que tengo por aquí es el recibo. ¡Ay! Es una paleta grande. O sea, yo me imaginaba una paleta de esas de seis sombras, pero por lo que veo es una paleta grande. Y bueno, ya alcancé a ver más o menos lo que es el producto para labios. Este dice que es un Glass Lip Gloss. Es así como luce el empaque. Y pues si ustedes no conocen la marca Lluvia's Place, ya nos ha llegado, por ejemplo, lo que son las cajitas de Oh My Box. Y yo ya había probado productos de Lluvia's Place. De hecho, una de mis bases favoritas es de Lluvia's Place. No les voy a decir que me emociona mucho esto. Yo hubiera preferido un labial líquido o un labial en barra. Es un gloss como en tono doradito. Pero tal vez lo prueben. No les voy a decir que sí o les voy a decir que no. ¡Ay! Lo siguiente. ¡Mi cara! La voy a dejar hasta el último porque al final quiero dejar así como que lo mejorcito. Pero créanme, estoy bastante sorprendida con esta cajita. Eran $18 dólares más envío. Creo que fueron como $21 dólares por todo o $20 dólares. Les voy a estar dejando aquí lo que yo pagué por esta caja. Y de hecho, cada mes hacen estas cajas, estas bolsas misteriosas. Esta es una paleta de rubores. ¡Ay! ¡Qué bueno! Porque a mí me encantan los rubores. Aunque tienen paletas de rostro que contienen rubores e iluminadores. Está un poquito profunda. Sí siento que es como para una tonalidad más profunda. Pero este... ¡Ay! Pues si ni siquiera se las enseñé, ¿verdad? No contienen espejo estas paletas, pero vean la cantidad de productos. Es bastante el producto que traen. Y pues contiene dos iluminadores. Se supone que estos cuatro son rubores. Pero sinceramente, este sí lo veo yo muy muy profundo para mí. Pero lo puedo utilizar como sombra. Es más, vamos a hacer de una vez... ¡Wow! Esto es un rubor. Pero no inventen. Está súper pigmentado. Definitivamente creo que yo nada más utilizaría el naranja como rubor. Pero los otros me vienen muy bien como sombras. Vean qué bonitos. Y la paleta que estoy recibiendo es esta que se llama The Nubia 2. El empaque está súper bonito. O sea, me encanta este color así como amarillo canario, como naranjoso. La verdad no tengo presente qué color será. ¡Ay! No se deja abrir. ¡Ay! Está preciosa. Vean esas tonalidades. Está muy muy bonita. Y claro, claro que les voy a hacer swatches de esta paleta. De la segunda línea, este es el tono Jezebel, Suri, Cleopatra y Nefertiti. Vamos con la tercera línea. Este es el tono Nairobi, Leila, Kenia y Egipto. Aquí voy con la paleta de rubores y este es el tono Zara. Vean qué bonito. Neo. Es como un color Betabel, muy bonito. Lila. Sane. O Sane. No, Sane porque no tiene acento. Vean qué bonito. Este es el tono Tobi. Y este se llama Avy. Es que vean, esto se supone que es una paleta de rubores y vean nada más esa pigmentación. ¡Wow! Está de locos. Después de haber colocado mi primer, voy a colocar un poco de polvo translúcido cerca de la línea de la ceja. La primer sombra que voy a estar colocando es la tonalidad Kenia. Y primero la voy a colocar así a golpecitos y ya después voy a difuminar un poco. Voy a llevar el tono Moroco y creo que no les mostré qué tan polvosa es. Sí he notado que las paletas de Juvia Splay son un poquito polvosas, pero de verdad que su pigmentación es muy buena. De hecho, pues ustedes ahí se están dando cuenta. Así es que para mí no es inconveniente que sean polvosas. Mientras, ustedes saben, mientras cumplan con nuestras expectativas. Y ahora con un poco de corrector voy a hacer mi corte de cuenca. Voy a tomar un poco del tono Madagascar y ese digamos que lo voy a llevar en las esquinas exteriores de mi ojo. Y ya como ustedes se están dando cuenta, estoy dejando la parte de en medio libre. No le estoy poniendo ningún pigmento. Y eso es porque ahí voy a llevar las tonalidades metálicas. Ahora voy a llevar el tono Egipto. Igualmente voy a dejar un espacio en la parte media. Y en la parte central de mi párpado voy a llevar el tono Nairobi. La sombra Egipto, que es la de tonalidad verde, tiene un poquito de destellos dorados. Por eso decidí llevar Nairobi aquí en el centro. Para que le otorgar un poquito de mayor luz. Y ya lo único que voy a hacer es tratar de entremezclarlas un poquito mejor. Y aquí donde se unía el cafecito con el verde, voy a colocar un poquito del café más oscuro. Como para que me ayude a darle profundidad o un poquito de mayor profundidad ahí. Para la parte inferior de mis ojos voy a estar colocando el tono morocón. Para lo que es el lagrimal y el arco de mi ceja voy a estar colocando el tono Suri. Wow, está súper bonito. Es como un blanco aperlado muy muy bonito. Y ya casi para terminar voy a estar colocando el rubor. Voy a llevar este naranja porque sinceramente lo que es el rosa y este otro del extremo definitivamente están extremos para mí. Quiero que vean qué pigmentado está ese rubor. Lo voy a sacudir muy muy bien y me voy a ir con mucho cuidado porque de verdad que se ve bastante wow. Vean qué bonito está. O sea, me encanta ese tono. Pero sí está bastante pigmentado. Y es que en definitiva siento que esta paleta es como para tonalidades más profundas. Para pieles un poquitito más profundas. Pero ese naranja me viene muy bien o al menos a mí me gusta bastante esa gama de rubores. Y como iluminador voy a colocar el tono Zara. Aunque sí siento que ambos están un poquito oscuros para mí. Pero vamos a probarlo. No perdimos nada con intentarlo. ¡Ay, qué bonitos están! Este sería el resultado utilizando los tres productos que estuvieron llegando en mi caja de Lluvias Place. Recordemos que esta caja tiene un precio de 18 dólares más envío. Yo estoy pagando un poquitito menos porque apliqué un código de descuento que es el de Trend Mood. Pero dejémoslo en que cuesta 18 dólares. Ahorita les voy a dar el precio de cada producto. Comencemos por lo que es el Gloss. Este tiene un precio de 13 dólares. Me gusta. Sí, sí me gustó. Al final lo terminé probando. Pero lo que me dio miedito al momento de abrirlo es esto. No sé si ustedes lo van a alcanzar a notar. Pero, miren, hace baba de nopal. Eso es lo que a mí no me gusta de los glosses. Que hagan esa babota. No sé si se alcanzó a ver. Lo que es la varita me encanta. Es una vara muy firme. Bastante ancha. Entonces, fácilmente te aplicas el gloss. El aroma huele delicioso. Huele como a vainilla. O sea, es un olor dulce. Muy, muy rico. A mí me encantan esos aromas. Y pues bueno, este es el swatch. Es como súper, súper transparente. Simplemente con destellos doraditos. Y pues yo ya apliqué un poquito en los labios. No hace esa baba de nopal. Cosa que agradezco. Porque es por el motivo que huyo de los glosses. Y pues bueno, como les mencioné. Ese tiene un precio de $13. Paso a lo que es la paleta de rubores. Este tiene un precio de $18. Cuenta con seis productos. Que son dos iluminadores. Y cuatro rubores. Obviamente que esta paleta es para pieles muy profundas. Porque aquí podemos ver este rubor. Es para una piel muy, muy profunda. Me encantaron estos dos. No sé si me atrevería a usar este rosita. Pero este naranja. De verdad que quedé yo enamorada de él. Creo. No sé. Siento que se me ve bien. Déjenme ustedes saber. Pero al menos a mí me encantó. Y pues como los otros rubores. No los puedo usar como tal. Como rubores. Creo que los voy a estar utilizando como sombras. Porque ustedes vieron que tiene buenísima pigmentación. Antes de que se me olvide. La base que estuve utilizando. También es de Lluvia's Place. Si ustedes recuerdan. Yo les he dicho que esta es de mis bases favoritas. Es de alta cobertura. Es súper mate. Así es que definitivamente para pieles secas. No se las recomiendo. Si ustedes tienen piel grasa o piel mixta. Váyanse por esta base. Y más si les gusta la alta cobertura. Definitivamente es una muy buena base. Pero algo que sí les voy a decir. Es que siento que esta base. Tiene un subtono muy amarillo. O sea aquí. No sé como ustedes lo vean en cámara. Pero sigo sintiendo que. Me falta todavía por encontrar mi tono. Este que yo estuve utilizando ahorita. Es el 520. Si es el 520. Y vamos a hacer la prueba con la otra. Uy siento que agarré muchísima base. Pero se los juro. O sea siento que no le atino. Esta es la que estoy utilizando ahorita. Y esta es la que yo ya tenía. Pero se los juro que casi con esas dos gotitas. Pudiera yo abarcar todo mi rostro. Ok. El dedo medio. Es el que utilicé ahorita. Y el dedo anular. Es el que ya tenía. Creo que voy a estar juntando ambas. Voy a estar mezclando ambas bases. Esta es la que yo ya tenía. Y pues esta es la que coloqué ahorita. Tal vez las esté mezclando. A ver si así logro dar con mi tono de piel. Porque no. Esta está bastante amarilla. Y esta está bastante naranjosa. No sé. Les digo. No sé cómo la vean ustedes. Déjenme saber si ustedes sienten que se ve bien. O si necesito mezclarlas. Pero pues en cuanto a cobertura. En cuanto a que me ayuda a que no se me salga la grasita tan fácil. De verdad que es una base que me encanta. Y ya para terminar vamos con la paleta de sombras. Esta tiene un precio de 20 dólares. No contiene espejo al igual que la paleta de rubores. Ambas son de cartón prensado. La paleta de sombras contiene 12 tonalidades. Pero vean el tamaño de esas sombras. O sea están enormes. Yo no sé cuándo te puedas acabar esas sombras. La calidad ni se diga. O sea no es primera vez que yo pruebo Lluvia's Place. Así es que ya más o menos sabía yo por dónde iba la cosa. Pero de verdad me encantó. Ustedes pudieron ver tanto en los swatches. Como en el trabajo de ojos. Tienen una pigmentación súper bonita. Se difuminan fácilmente. No. O sea son polvosas como que al momento que las tomas de la paleta. Pero al momento que las colocas en el párpado no tienen caída. Así es que me encantó ambas paletas. Ya les dije lo único que yo hubiera esperado de esta. Y básicamente que con esta paleta apagas la cajita. Y pues lo que fue la paleta de sombras y el gloss vienen gratis. Por así decirlo. Así es que si ustedes tienen la manera de conseguir esta cajita. Si no la han probado. Las invito a que la prueben. Porque de verdad que les va a gustar. Y pues bueno yo creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si ustedes no están suscritos a este canal. Los invito a que se suscriban. Los invito también a que me ayuden a compartir este video. A que me regalen ese dedito arriba. Y pues también regálenme un comentario. Diciéndome si ustedes ya han probado los productos de Lluvia's Place. Si ya conocían esta cajita. O cual ha sido su producto favorito. El que más les ha llamado la atención. No sé. Ustedes regálenme un comentario. Diciéndome lo que les salga de su ronco pecho. Y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Bye.